Hoy en mi ventana Me desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación y yo la vi igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron Por decir, se dormirán Junta a las manillas tu reloj, esperarán Todas las horas que quedaron por vivir, esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación y yo la vi igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación y yo la vi igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!